muchos se confunden al contar cuántos triángulos hay en esta figura bienvenidos al canal soy el profesor alejandro y vamos a resolver en este vídeo cinco desafíos para ejercitar nuestras neuronas la posible respuesta de contar este triángulo es 11 12 13 o 15 para resolver este desafío debemos tener un criterio o un orden lo primero que podemos observar es que este triángulo está formado por varios triángulos pequeños entonces comencemos contando los triángulos pequeños si observas hay cuantos triángulos pequeños 1 2 3 4 5 y 6 pero además están los que parecen estar de cabeza 7 8 y 9 tenemos 9 triángulos pequeños vamos colocando aquí al costado te invito a que pauses el vídeo para que tú sigas contando la cantidad de triángulos y recuerda mantener un orden borramos todo esto ahora busquemos figuras de triángulos más grandes en este caso puedo observar que necesito juntar dos triángulos como base para formar un triángulo más grande aquí estaría este triángulo que tiene como base a dos triangulitos y tiene esta figura ahí tenemos uno busquemos otro triángulo aquí tenemos el segundo triángulo van dos busquemos ahora otro triángulo y el tercero sería esta parte de acá el que está en la parte superior y tenemos de esta forma tres triángulos ahora debemos contar el triángulo que tiene como base a tres triángulos pequeños en la parte de abajo ahora debemos contar al triángulo que tiene tres triángulos pequeños como base que en este caso sería toda la figura que estamos observando que hay tres triángulos pequeños de este tipo sólo hay un solo triángulo y ahí tendría todos los triángulos que puedo observar en esta figura tengo que sumarlo y serían nueve más uno diez más tres trece triángulos podemos observar en total en la figura marcamos la alternativa c que sería ciruela déjame en los comentarios si lograste resolver este desafío y nos preparamos para pasar al siguiente desafío lee conmigo el desafío donde tenemos que si sonia es 6 maría también es 6 tatiana es 12 entonces lily es 4 6 7 y 8 si eres nuevo en el canal seguramente no ha visto este tipo de desafíos por eso tienes que suscribirte al canal hemos resaltado la palabra sonia porque se tiene que relacionar de alguna manera con este número 6 comencemos escribiendo los nombres que a su costado los números asociados el sonia 6 maría también es 6 tatiana en este caso es 12 y lily no sabemos qué número será para los que ya son seguidores del canal saben cómo resolver este desafío pues usamos muchas veces el número de letras el número de vocales y el número de consonantes para encontrar alguna relación para obtener estos números para este vídeo vamos a usar el número de vocales y consonantes haz una pequeña pausa el vídeo para que tú veas alguna relación con las vocales y las consonantes para obtener el número 6 y así me dejas en los comentarios si lograste resolver este desafío comencemos contando las vocales de la palabra sonia tiene una dos tres vocales maría también tiene tres vocales y tatiana tiene cuatro vocales pero también dije que vamos a usar las consonantes contemos las consonantes sonia una dos consonantes maría tiene también dos consonantes y tatiana tiene una dos tres consonantes si yo veo estos dos números y los multiplicó obtengo el número asociado al nombre tres por dos seis tres por dos seis cuatro por tres dos entonces ya encontré una regla para resolver este desafío multiplicar el número de vocales por el número de consonantes déjame en los comentarios cuál es la respuesta a este segundo desafío y pasamos ahora al tercer desafío del vídeo mucha atención con este desafío porque parece un poco enredado pero no lo es tanto dice la suma de dos números es 12 así tenemos lo siguiente que hay una suma y tenemos dos números vamos a poner número uno y número dos ambos números tienen que sumar 12 por eso como igual a 12 luego me dice y su diferencia y aquí me están hablando de quién de estos dos números es la diferencia de estos dos números es dos entonces si yo agarro el número uno y le arresto el número dos esto tiene que salir dos no hay más información y me dicen en la pregunta el mayor número es ocho cuatro nueve o siete cuál es el mayor número si bien nos si bien algunos pueden resolver este desafío por medio de sistema de ecuaciones que es un método que se suele utilizar muy frecuentemente también se puede usar el tanteo en especial cuando son números pequeños entonces vamos a tantear porque son números pequeños y esto significa que hay que probar valores aquí tenemos dos números que sumados me den 12 y esos mismos números restados tienen que ser 2 yo puedo poner al primer número 9 y al segundo número para que llegue a 12 sería 3 9 más 3 12 entonces esos mismos números los colocó abajo número 1 sería 9 número 2 sería 3 si yo veo que no cumple significa que estos números son incorrectos 9 menos 3 no es 2 tienes que probar otro número 8 más 4 aquí también sería 8 menos 4 que tampoco cumple la condición porque 8 menos 4 es 4 y no es 2 probemos 7 más 5 7 más 5 es 12 y 7 menos 5 es 2 ya hemos encontrado con el método del tanteo los números cuál es el mayor en este caso el mayor número es el 7 la alternativa de de durazno antes de pasar al siguiente desafío toma siempre un poco de agua mientras tomas agua suscríbete al canal y ahora si pasemos al siguiente desafío para este desafío debemos encontrar el número que va en este signo de interrogación que puede ser 5 6 7 o 4 para resolver este desafío vamos a analizarlo por filas esta sería la primera fila y en la parte de abajo tenemos la segunda fila en la primera fila debemos usar a los 4 que están a los costados para obtener el 4 del medio de alguna manera recuerda que podemos usar la suma la resta la multiplicación la división la raíz la raíz la potencia podemos agregar números también pero tenemos que hacer que salga el 4 del medio una vez hayamos encontrado una forma de obtener el 4 pasamos a la segunda fila para con el 8 y el 6 obtener el 7 te voy a dar una pequeña pista vamos a usar acá dos operaciones sólo dos la suma y la división con esta ayuda pausa el vídeo y responde a este desafío agarramos este 4 y a este 4 acá y los vamos a sumar sería 4 más 4 queda 8 pero como yo quiero 4 acá viene la división pero entre cuánto lo divido entre un número que voy a agregar que es el número 2 4 más 4 8 entre 2 es el número del medio 4 si este proceso es válido y es correcto se debe poder hacer en el segundo caso entonces agarramos al 8 y al 6 y los vamos a sumar 8 más 6 y lo tenemos según lo que hemos analizado antes que dividir entre un 2 si esto sale 7 el problema ya se resolvió 8 más 6 14 entre 2 es 7 ya tenemos la estructura para resolver este tercer desafío te invito a que en los comentarios me dejes la respuesta al desafío pongas desafío 4 es 5 es 6 es 7 o es 4 y yo te estaré respondiendo en los comentarios estamos llegando al final del vídeo vamos a pasar ahora al último desafío un desafío de operaciones combinadas en este caso tenemos potencias tenemos 3 al cuadrado 3 al cubo y aquí tenemos 3 elevado al acero cuál crees que es la respuesta menos 1 0 1 o 2 te invito a que hagas una pequeña pausa al vídeo para que tú mismo puedas resolver este desafío y después compruebes si tienes la misma respuesta que yo para resolver este desafío hay que recordar algunas cosas que todo número elevado 3 al acero va a ser 1 entonces cuando nosotros vemos esta expresión debemos saber que este 0 sólo está afectando al número 3 el número negativo no se ve afectado eso quiere decir que debemos copiarlo tal como está 3 al acero sería 1 3 al cubo sería mucha atención y no vayas a colocar 9 que suele ser un error muy frecuente recuerda que cuando tenemos un número elevado a un exponente esto se expresa multiplicando lo que se llama base esta cantidad de veces en este caso sería multiplicar el 3 3 veces tenemos 3 por 3 9 por 3 27 para el 3 al cuadrado tenemos que multiplicar la base cuántas veces dos veces 3 por 3 que se convierte en 9 bajamos el signo más y bajamos el signo de la división aquí en este punto puedes aplicar lo que es jerarquía de operaciones también conocido como método pendas pero yo en el canal utilizó la idea del bloque para resolver este tipo de ejercicio te preguntas que es bloque significa que no eres suscriptor del canal no ha visto los demás vídeos la idea del bloque es cada vez que yo vea una multiplicación o una división los números que están al costado en este caso quien está al costado de esta división el 27 y el 9 están al costado forman un bloque el menos 1 al quedar fuera del bloque no puede interactuar con ningún número todavía que está dentro del bloque comenzamos por eso desarrollando este bloque 27 entre 9 se convierte en 3 no olvidemos este signo positivo lo que está separando al 3 del menos 1 me queda en la parte final menos 1 más 3 algunos les puede confundir esto y van a querer sumar van a querer poner cuatro otros querrán poner menos 4 pero ninguna de estas respuestas es válida recuerda que cuando hay un número negativo y un número negativo y un número positivo lo que hacemos es restar las cantidades el 3 con el 1 3 menos 1 sería 2 para saber qué signo coloco yo siempre voy a colocar el signo del mayor valor en este caso es si es el 3 su signo es el más debería colocar más y con esto ya hemos resuelto el desafío donde marcamos la alternativa de durazno hemos llegado al final fue un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes fue un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes tengan todos un feliz día nos vemos en otra ocasión pero no olvides seguir ejercitando tu cerebro con más desafíos de matemática hasta otro momento no olvides seguir en el próximo video no olvides seguir en el próximo video vamos a ver